Ahora que ya no están James Rand y Bungio Sagan, ¿quién es aparte de ti? Madre mía, no, yo no. ¿Crees que llevan la posta de la denuncia de la pseudociencia y la promoción del pensamiento crítico? A ver, está. Está Shermer. Está el físico, cuyo nombre acabo de olvidar, por supuesto, porque olvido los nombres de todo el mundo. Si no he olvidado tu nombre es que no te quiero. Pero está el físico. Está Neil deGrasse Tyson, por supuesto. Está Steven Pinker. Está el agente de Our World in Data, los herederos de Hans Rosling. Hay muchísimos. En Europa está, por supuesto, contra la homeopatía y demás. El doctor Ed Sardernst, a quien ya entrevisté. El doctor Richard Roberts, que es premio Nobel de Química del 93. Hay un montón de gente. Hay un increíble no acordarme del físico este, del físico este de las gafitas. Entonces, yo creo que hay muchísima gente. Y en español, bueno, en español están otra pila de gente. Aquí en España, pues, está Gámez. Está Alfonso Gámez, que es muy buen amigo mío. Está Armentia. Ahora están, es que si empiezo a mencionar que toda la gente del círculo escéptico, la que pertenecemos, pues, casi todos, ¿no? Y las gentes de las organizaciones escépticas de toda América Latina, que no me las he de memoria y que no las voy a mencionar y me van a perdonar. Pero creo que hay muchísima gente que está haciendo un excelente trabajo. Lo que pasa es que lo que ha cambiado es lo que debatimos. No estamos persiguiendo telépatas o gente que dobla cucharitas como Uri Geller. No estamos persiguiendo enloquecidos que ponen en riesgo la vida de la gente. Uri Geller no ponía en riesgo la vida de casi nadie. Probablemente puso la de alguien, pero vamos, en general no. Pero estamos enfrentados a un tipo de gente totalmente distinta de aquella con la que empezamos a trabajar, con la que empezó a trabajar Randy o el propio Paul Kurtz o el propio Sagan. Han cambiado mucho las cosas y se requieren, por supuesto, voces nuevas. Creo que las hay, creo que hay voces jóvenes que están haciendo un trabajo excelente. David Osorios, por ejemplo. Sí, me acuerdo de unos y me voy a olvidar de muchos y me van a decir, ¿por qué no me mencionaste? Porque soy tonto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!